Hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti, no te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Santo Espíritu, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen en Jesucristo serán salvos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Habiendo sido perdonados por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, por tanto, dijo, la paz os dejo, la paz os doy, que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Pueden compartir la paz con los que estén ahí alrededor de ustedes. El Salmo del día de hoy es el Salmo 89. Está escrito, perdón, otra vez en el Salmo 89 y es el Salmo del 1 al 4 y del 15 al 18. Antes de que empiece a leer el Salmo, les tengo que comunicar para los que se acaban de poder conectar, que no piensen que su sistema está mal, sino de que por alguna razón no se había podido hacer la conexión entre nuestra transmisión ahí en Facebook. Entonces, por esta razón, apenas se comenzó en realidad a transmitir, aunque nosotros pensábamos que se estaba transmitiendo, no era así. Se empezó a transmitir el servicio de adoración cuando comenzamos con la confesión y la absolución. Bien, perdón por esta, por esta falla del sistema. Mientras tanto, nosotros continuamos y decía otra vez, el Salmo está en el Salmo 89, 1 al 4 y 15 al 18. Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor, por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Dijiste, he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Cantamos el Espíritu de Dios. Amén. 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 Y para ti eres mi lluvia, Dios es a mí, quédate en mí, quédate en mí, toda mi mente, mi corazón, quédate en mi vida en tu corazón, quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, toda mi mente, mi corazón, llena mi vida en tu corazón, quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí, quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí. La primera lectura del día de hoy está escrita en el libro de Jeremías, capítulo 28, versículos 5 a 9. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías. Amén. Que así, que así lo haga el Señor, que cumpla el Señor las palabras que has profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre, pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor solo si se cumplen sus palabras. La segunda lectura del día de hoy está escrita en la Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 23. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. En efecto, perdón, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. El Santo Evangelio del día de hoy está escrito en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 40 al 42. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un gusto por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Pues estamos hablando de profetas, estamos hablando de discípulos, estamos hablando de seguidores de Cristo, de siervos de Cristo, de esclavos de Cristo. La primera lectura nos habla de este profeta, este profeta, Hananías, quien vino anunciando muy buenas noticias, de que el pueblo de Dios sería liberado, de que el pueblo de Dios, le venían muy buenos tiempos al pueblo de Dios. Pero esto no es lo que había anunciado el profeta Jeremías, ni lo que habían anunciado los profetas antes que Jeremías. Pues los profetas antes que estos, habían anunciado, antes que este Hananías, habían anunciado, así, voy a hacer que desaparezcas, esto habían anunciado Israel, voy a hacer que desaparezcas de la paz de la tierra. Esto es, voy a ir un poquito para atrás. Los profetas antes de Jeremías y de Hananías, habían anunciado, profetizado, que habría guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Hananías viene anunciando algo diferente, de que el pueblo de Dios será restaurado, y que los utensilios para el servicio de Dios, para el templo, para lo que se utilizaba para hacer la servicio de adoración a Dios, serían regresados al pueblo de Israel. Pero este no era lo que en realidad Dios había anunciado. Sin embargo, el profeta Jeremías, a quien Dios le había anunciado, guerra y pestilencias, y dominio del rey Nabucodonosor sobre el pueblo de Israel, él sabe que lo que está anunciando Hananías no es verdad. Pero sin embargo, no se pone a discutir con Hananías, sino que dice, amén, que así lo haga el Señor. Sin embargo, también hace esta aclaración. A los profetas, como tú, Hananías, que vienen anunciando paz, solamente se les va a creer si lo que están anunciando se cumple. Y sabemos que no se cumplió. No se cumplió lo que anunció el profeta Hananías, sino que después de un tiempo de que Hananías hizo esto, después de un tiempo de que Jeremías le dijo, ok, si es verdad lo que estás diciendo, vamos a ver cuándo se cumpla. Pero no se puso a discutir con él. Como ahora no nos toca a nosotros ponernos a discutir con las personas que tienen diferentes creencias que las que nosotros tenemos. Nosotros ahora creemos que somos salvos por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros ahora sabemos que hay una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que así como vino una vez para salvarnos por medio de la gracia de Dios, por su muerte y resurrección, regresa otra vez. Pero que ese segundo regreso es no como Salvador, sino como Señor y Rey y como Juez para imponer la justicia de Dios. Entonces, tenemos este ejemplo, tenemos este ejemplo de Jeremías, de ir y anunciar las buenas nuevas de Dios, de pedirle a Dios con todo nuestro corazón, de que las palabras de la verdad que estamos anunciando sean aceptadas por las personas a las cuales les llevamos el mensaje de la salvación de este día, de estos tiempos en los que estamos hoy. Si las personas tienen otra manera de pensar y de creer, podemos enseñarles en la Escritura por qué nosotros decimos esto, por qué nosotros creemos esto. Esto no nos va a poner a pelear ni a discutir con nadie, sino que podemos exponer nuestra fe. Y si esa persona acepta, está aceptando la salvación. Y le pedimos a Dios que así sea. Si esta persona no acepta, esto es una cuestión de esa persona y Dios, no es una cuestión de nosotros. Miramos, si continuásemos leyendo en este libro de Jeremías, de donde acabamos de leer solamente del capítulo 5 al 9, entonces encontraríamos lo que pasó después de esta conversación entre Jeremías y Jananías. Dos años después, dice la Escritura, que Jeremías encontró otra vez a Jananías. Y entonces Jeremías es cuando dijo esto. A pesar de que el Señor no te ha enviado, Jananías, a pesar de que el Señor no te ha enviado, esto lo dice Jeremías, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso, así dice el Señor, voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, pues has incitado al pueblo a la rebelión contra el Señor. Este mismo año morirás. En efecto, el profeta Jananías murió en el mes séptimo de ese mismo año. Es que este Jananías era un falso profeta. Él estaba queriendo imponer lo que él tal vez creyó de verdad de su corazón, que era la verdad. Y pensó tal vez que así podría salvar personas, pero estaba incitando a la gente a que se rebelara contra el rey Nabucodonosor. Y esto solamente iba a traer mucha muerte al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba llamado a luchar en el tiempo que estuvieron bajo el dominio de Babilonia. Estaban llamados a someterse al pueblo de Babilonia, mientras que Dios no mandara la liberación. Pero Jeremías sabía que la liberación venía, que Dios tenía un tiempo para la liberación. Dios tiene un tiempo para nuestra liberación de todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Dios tiene un tiempo para la sanación de toda esta pandemia que está ocurriendo. Dios tiene un tiempo para sanar las heridas que hay ahorita en el mundo y las cuales causan guerras y violencia en el mundo. Nos toca entonces llevar este mensaje, aunque no sea reconocido por muchos. El Señor regresa. El Señor viene otra vez. Hay una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y esta venida es como juez. Y nosotros, ahorita, que estamos bajo el tiempo de la gracia, este tiempo que Dios, por su gran amor, nos ha brindado por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú, yo y todas las personas que escuchemos el mensaje de Dios, debemos arrepentirnos para que entonces esa segunda venida la esperemos con alegría. Esperemos que Dios regrese otra vez con mucha alegría y no con temor. En la segunda lectura, en esta carta a los romanos, Pablo está tratando de llevar ánimo, tratando de llevar ánimo a las personas y tratando de llamarlos a corregir su conducta. Nos decía la semana pasada las Escrituras, el que ama su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la ganará. Y ahora las Escrituras nos dicen que nos sometamos. Miramos entonces ahí en esa segunda lectura. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Y continúa diciendo, como quienes, hagan esto, como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Esto me parece una clave muy importante para que nosotros podamos asimilar lo que Pablo nos está queriendo decir hasta el día de hoy. Nos está queriendo decir, ustedes han hablado con personas que estuvieron a punto de morir, pero que se salvaron por algún milagro de Dios. Ellos pueden decir que porque los doctores encontraron una cura. Ellos pueden decir que porque se salieron del frío y antes de que hubiera un choque y eso previno que ellos estuvieran en un accidente mortal. La gente puede decir que me moví cuando ya venía una bala sobre mí. Y muchas diferentes cosas. Que alguien me llamó cuando estaba a punto de suicidarme. Y también hay personas que estuvieron por unos instantes completamente muertos cuando su corazón les falló, pero los regresaron a la vida. Hay quienes, ingratamente, tienen una actitud diferente, pero el 99% de las personas que han pasado por una situación de estas reconocen la mano de Dios en estos actos. Reconocen que Dios fue quien los salvó. Y entonces, aún los que no reconocen que Dios los salvó, muchas veces dicen, tengo una nueva oportunidad. Yo pensaba que ya todo estaba terminado para mí, pensaba que estaba muerto, pensaba que mi carrera estaba muerta y que nunca más iba a tener éxito en la vida. Pensaba que mi matrimonio estaba muerto y que no lo podía de ninguna manera hacer trabajar nunca más. Pensaba que mis hijos estaban perdidos para siempre y que nada los podía sacar de la drogadicción o de diferentes situaciones. Pero, sin embargo, Dios levantó eso, enderezó los caminos torcidos, me volvió a la vida, me volvió mi carrera, me volvió mi matrimonio a la sanidad, volvió mi corazón a estar sano, volvió mi corazón a palpitar. Y por esta razón, ahora quiero hacer todo lo mejor que pueda. Quiero aprovechar el tiempo que esta segunda oportunidad que se me ha dado para hacer bien a los demás, para hacer todo lo mejor que pueda por mi familia y por la otra gente y por mí mismo. Algunas veces, para la gracia de Dios, muchos dicen, quiero servir a Dios. Y esto es a lo que se refiere Pablo. Puesto que nosotros ahora tenemos una nueva oportunidad, puesto que estábamos muertos y esclavizados por el pecado. Y dice Pablo, si tú crees que no estás esclavo del pecado o que no lo estabas antes de venir a Cristo, déjame decirte que sí, porque si tú te sometes a algo y ese algo se hace tu autoridad suprema, tu señor, tu rey, entonces tú estás sometido a obedecer a esa persona o a ese algo. Pero nosotros hemos sido liberados. Y dice Pablo, ok, Dios por su gracia nos ha liberado del pecado. Y qué vamos a decir ahora, que porque tenemos la gracia de Dios vamos a pecar más, por supuesto que no. Es que ahora que has sido liberado, ahora que eres totalmente libre, puedes hacer lo que tú quieras. Pero qué quieres hacer, qué quiere tu corazón hacer. Estamos hechos de esta materia que es de este mundo y este cuerpo de este mundo quiere las cosas de este mundo. Y si tu cuerpo te está llamando a hacer las cosas, que dice Pablo, nada es malo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no todo te conviene. Porque muchas cosas hay que parecen muy inofensivas, pero te van a llevar a la perdición, te van a llevar de regreso a la esclavitud del pecado, de la cual ya saliste, ¿por qué te vas a regresar? Nos cuesta mucho trabajo hacer, como dice la Escritura, de renunciar a nuestra vida y entregársela a Dios. Y esto me parece a veces un poco hasta cómico, porque me recuerdo que cuando necesitamos la ayuda de un abogado, nosotros escribimos nuestra firma en un papel y ese papel dice, esta persona, Juan Sánchez, abogado Juan Sánchez, tiene mi permiso para hacer todo lo que él quiera con mi dinero, porque yo confío en esta persona y aquí firmo que yo confío en esta persona. Esta persona puede manejar todo lo de mi divorcio, este abogado, porque yo confío plenamente y firmamos. Pero ¿cómo podemos confiar de tal y gran manera a una persona que su título es por haber ido a la universidad? Cuando todo el conocimiento de todos los siglos está en Dios y no queremos confiar nuestra vida a él. Por muy bueno que sea tu abogado, él necesita dinero para él mismo. Entonces está buscando que ese trato que va a hacer para ti, también le deje dinero a él o a ella. Sin embargo, no es así con Dios. Dios lo único que quiere para ti es lo mejor para ti. ¿Por qué no te vas a hacer esclavo de Cristo que te ha liberado, que ha dado su vida por ti, que no pide nada a cambio? Desde la cruz no dijo, el que sí vaya y haga esto y esto, ese es por mí, entonces ese será salvo. No, estoy haciendo todo, todo lo cumplo aquí en esta cruz. Solamente cree, solamente cree, solamente permite que Dios entre a tu vida y déjalo que él te lleve, que él te guíe. Pablo mismo dice, ahora soy esclavo de Cristo. Si tú quieres ser esclavo de Cristo, tú solamente tienes que decirle, toma mi vida, es tuya, te la entrego. Sé que siempre ha sido tuya, pero yo no sabía. Ahora que lo sé, tú guíala, tú diríjela, tú ayúdame. Sé que tu voluntad es mejor que la mía. Sé que tu sabiduría es inmensa que yo nunca podría obtener. Al hacer estas aclaraciones, Pablo también dice, les hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Esto es difícil de comprender. Quien no conoce a Cristo no puede comprender eso de que cómo le voy a entregar la vida a quién, a alguien que no estoy viendo. Esto es que es Dios, pero nosotros comprendemos y por la gracia de Dios y por medio de la fe, los demás también pueden comprender y solamente tenemos que ayudarles a ver esa verdad. Dice aquí en esta escritura, antes, ustedes que antes eran esclavos del pecado, ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Aquí hay una pregunta importante. Tú que ya eres salvo, tú que ya eres salva, ¿has dejado estas cosas? Porque si no las has dejado todavía, si te está costando trabajo, como cuesta a todos trabajo, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que entre en tu vida, pídele a Dios que te sane, pídele a Dios que te dé la fortaleza. Estaba escuchando, escucho en la televisión este anuncio que hay ahí y que dice, deja de preguntarle a tu mamá, deja de preguntarle a tu amigo, deja de preguntarle a tu vecino, a tu hermana, a tu esposo, esposa. Pregúntale a tu doctor, hermanos, estamos enfermos del pecado, estamos enfermos de que nos falta más humildad para poder entregarnos a Cristo. Estamos enfermos de tristezas, de ansiedades y de todo tipo de circunstancias que el mundo ha implantado en nosotros, en nuestro corazón y las circunstancias por las que durante la vida hemos pasado. Pero vamos y le decimos a toda la gente, como dicen ese comercial, a mi amigo, a mi amiga, a mi compañero del trabajo, a mi mamá, a mi papá. Pero le has dicho a Cristo, sabes que Él sí tiene solución para cualquiera que sea tu problema, sabes que Él sí tiene solución para tu corazón, sabes que Él sí puede sanar tu alma, tu cuerpo y tu mente. Pídeselo a Cristo, Él te va a dar la fortaleza, Él te va a sanar. Las cosas que antes hacíamos nos avergonzaban y nos llevaban solamente a más perdición y a perder el hermoso regalo de la vida eterna. Pero sin embargo, ahora que estamos en Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de no perder esa salvación, de tenerla con nosotros. Dice la Escritura aquí mismo, la paga del pecado es la muerte como lo sabemos desde el principio. Dios dijo a Adán y Eva, si ustedes comen de este árbol del que les he dicho que no pueden comer, morirán. Y la desobediencia de no haber hecho lo que Dios les mandó que no hicieran, hizo que el pecado entrara en ellos y el pecado entrara en el mundo. Pero la gracia de Dios es mucho más grande que eso. Y si solamente por dos entró el pecado a todo el mundo, de hecho la Escritura dice, si por uno solo que es Adán, con timad la gracia de Dios estará presente para todos los que crean en Cristo Jesús como su Salvador. Una persona me preguntaba, hace como dos años, una mujer me preguntaba, yo ya no quiero hacer lo malo, yo de veras creo en Dios, yo de veras creo en Cristo, yo de veras quiero servir, yo quiero ser una persona diferente, pero ¿cómo dejo de hacer lo malo que hacía? Bueno, aquí la Escritura nos dice, ahora que han sido liberados del pecado, pónganse, pónganse, hagan entonces la voluntad de Dios, porque así cosecharán la santidad en ustedes. Entonces, en ese momento, por las circunstancias en que me encontraba con esa persona en ese momento, lo único que le pude decir es, ese tiempo que estás utilizando en hacer las cosas malas, utilízalo en hacer cosas buenas, entonces no vas a tener tiempo para hacer las cosas malas. Es que todo el tiempo que tenemos en esta vida le pertenece a Dios, sea que vivamos somos de Cristo y sea que morimos somos de Cristo. Todo el tiempo le pertenece a Él, ¿y por qué entonces vas a utilizar el tiempo que le pertenece a tu Rey, a tu Dios, a tu Señor, para hacer lo que no es conveniente para tu salvación, para los demás y para Dios? Un joven ayer me comentaba, yo quiero servir a Dios, quiero estar aquí en la iglesia y quiero servir a Dios, porque antes hice cosas muy malas y ahora no quiero volver a eso, entonces quiero estar aquí ocupado en el servicio a Dios para que todo esté bien respecto a Dios. El Evangelio de hoy nos continúa hablando acerca de profetizar, acerca de ser servidores de Dios y nuestro Señor Jesucristo había ya aclarado que iba a ser difícil servir a Dios, que iba a haber calamidades, que iba a haber rechazo, que iba a haber persecución, pero en esta escritura de hoy, Él también promete recompensar a quienes ayuden a sus seguidores, a quienes apoyen su ministerio. Hermano, hermana, cuando nosotros nos hacemos servidores de Cristo, cuando nosotros nos hacemos ministros de Cristo, no quiero decir aquí como yo, tú que estás allá, tú eres ministro de Cristo, somos sacerdocios, todos santos de Cristo. Entonces, cuando esto sucede, la escritura dice que quienes apoyen ese ministerio y quienes ayuden a estos, a nosotros que estamos yendo allá, profetizando, Dios tiene una recompensa para estas personas, esto es bueno para nosotros. Pero si te pones a pensar, todos los demás son también profetas y ministros de Cristo, entonces todos estamos obligados con los demás a apoyarlos en su ministerio. Es que hay unos aquí que tienen un ministerio solamente de orar allá desde su casa. Tenemos que apoyarlos a ellos, tenemos que mandarles decir, tenemos que hablarles, tenemos que apoyar de cualquier manera que sea posible su ministerio, que ellos sepan que estamos aquí y que los apoyamos. Hay quienes tienen otros ministerios de limpiar, hay quienes tienen ministerios de encargarse de esto, de las transmisiones en vivo, hay quienes tienen ministerios de solamente escribir las lecturas que vamos a leer en una manera ordenada para que yo las tenga aquí listas, porque si no me pierdo, aunque las tengo aquí bien ordenaditas, a veces ustedes saben que me pierdo. Hay muchos ministerios, muchos ministerios hay y todos esos ministerios merecen el apoyo. En estos tiempos, igual que en los tiempos del profeta Jeremías que hablábamos anteriormente, es lo mismo. Cuando tú vas allá afuera, tú llevas, tú estás profetizando la palabra de Dios, pero también tú se te considera un justo, es decir, un salvo, un miembro de Cristo por tu testimonio. Cuando nosotros vamos allá afuera, la gente está viendo lo que hacemos y lo que decimos y entonces por esta razón, esta es una de las razones por las que Pablo, aquí en esta carta a los romanos que acabamos de leer, nos recomienda tanto que nos entreguemos a Cristo, que nos hagamos esos esclavos, que hagamos lo bueno, lo justo con los demás, porque ese es el testimonio que llevamos, ese es el Cristo en el cual los que están allá afuera van a creer o no van a creer. Tenemos gratitud hacia Dios porque nos ha liberado del pecado, tenemos gratitud hacia Dios porque envió a su Hijo a morir por nosotros y por esa gratitud estamos llamados, como dice aquí la Escritura, a llevarle un vaso de agua al que lo necesite. Estamos llamados a proteger a los que menos pueden protegerse por sí mismos. En este Evangelio del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo se refiere a los niños que eran los más desvalidos y que sufrían muchas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, muchas injusticias y violencia y abusos. Pero también se refiere a nuestro Señor Jesucristo a los que son pequeños en un lugar. Hay personas que pueden ser gigantes, pero en cierto lugar donde lleguen a un país que no es su país, a una escuela que es nueva para ellos, a un lugar de trabajo que es nuevo para ellos, son pequeños y desvalidos, inclusive a veces llegamos a una iglesia y se nos ve como alguien que es tan pequeño que no tiene importancia. Esto no puede ser para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos, todos, todos son hijos de Dios, son hijas de Dios, y al más pequeño y al más humilde de estos que tú sirvas, Dios dice, aquí como lo acabamos de leer, que tendrás una recompensa. Estamos agradecidos con Dios y por ese agradecimiento, no porque las obras buenas sean la salvación, no son la fuente de la salvación las obras buenas, pero son el resultado de la salvación. Por esto, con alegría, con gozo, con placer, sirvamos a los demás. Llevemos un vaso de agua al que lo necesita, llevemos ánimo al que lo necesita, llevemos comida a quienes no la tienen. Sirvamos a Dios, como dice el Salmo de Dios, el Salmo de hoy, perdón, el Salmo 89. Por siempre cantaré la grandeza de tu amor, le declararé que tu amor permanece firme para siempre. Esto es para nosotros el mensaje de Dios hoy. En respuesta, Dios es nuestro escudo y Dios es el Santo de Israel y es nuestro Dios. Tú eres del equipo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se concedió por su gracia y por su amor hacia nosotros decir que somos de su equipo. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Qué somos? Somos parte del equipo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú, tú eres parte de ese equipo. Ve y lleva ese mensaje de salvación a todos los que lo necesitan. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 También por sus hermanas de Gloria. Oramos por Isabel Martínez, por Manuel Álvarez. Oramos por Samuel Anguiano. Oramos por Benita, Benita Pérez. La queremos mucho, Benita. Esperamos que pronto, muy pronto, se recupere. Oramos por Vivian Guzmán. Oramos por la familia de la señora Marina. Oramos por el pequeño Yeshua, el hijo de Indra y de Omar. Indra, da gracias a Dios y a nosotros por todas las oraciones y da gracias en especial. Me encargó que el día de hoy demos gracias porque ayer ya sacaron al pequeño Yeshua de la incubadora. Ya está en su cunita en el hospital, puesto que Yeshua nació de seis meses, pero ya lo sacaron de la incubadora. Ya está en su cunita y esto, pues, es obra de Dios. Y le damos gracias por eso y le pedimos que muy pronto ya el pequeño Yeshua se pueda ir a su casa con su mamá y su papá. Oramos por Margarita Sainz. Le pedimos a Dios que la sane, que la recupere. Por la hija de Sonia Pérez. Por el hijo de mi amigo, que este joven tiene el coronavirus. Oramos, pues, por los familiares de todas las personas que han sido afectadas con la violencia que se ha desatado últimamente. Y oramos por Elizabeth Lizárraga, que está enfermita y le pedimos a Dios que la sane, que la cure, que la limpie de toda enfermedad. Oramos también por la familia Sánchez, que recientemente perdieron a su mamá, a la señora Rosenda Sánchez. Oramos por todos ellos. Señor, todas estas cosas, Señor, que esta gente, toda esta gente que en ti confía, Señor, han puesto esta oración ante ti, Señor, por medio de nosotros. Nosotros nos unimos a esta oración y te pedimos, Señor, sabemos que siempre nos escuchas, pero te pedimos, Señor, que de tu boca salga esa palabra que ha de sanar a todos estos. Te pedimos, Señor, por toda tu iglesia. Te pedimos por nuestra iglesia de St. Marks, por los ministerios que aquí hay, por toda tu iglesia esparcida por todo el mundo. Por tu gran poder, Señor, en tus manos la ponemos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos. Amén. El Espíritu del Señor sea con todos ustedes. Elevemos nuestros corazones, dando gracias al Señor, nuestro Dios. Porque es bueno y justo darle gracias en todo tiempo y en todo momento. Por eso nos unimos a las oraciones y a las alabanzas de todo el mundo y nos unimos a su coro celestial siempre cantando. Amén. 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 Mi corazón que adora, mi corazón que sabe decir Santo eres tú, Santo eres tú Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos Amén Reciban la bendición de Dios El Señor te bendiga y te guarde Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cantamos nuestro canto de despedida Amén 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 ¿Tú solo quieres que yo te salva? Señor, me ha cerrado los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que veo En mi barca no hay un mensaje Solo eres en mi trabajo Señor, me ha cerrado los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Hombre, en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que otros descanse Amor que quieras Señor, me ha cerrado los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Hombre, en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de los ojos Tan tierna, me ha cerrado mi barca Que así me ha cerrado Señor, me ha cerrado los ojos Señor, me ha cerrado los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Hombre, en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Vayan en paz Vayan en paz, sirviendo al Señor Que Dios los bendiga Y que los ilumine Y les dé la fortaleza Para poder servir allá afuera Como Dios nos está pidiendo Que sirvamos, amén Tengo un pequeño anuncio Muy rapidito Ustedes saben que hemos estado tratando Los que son miembros De nuestra congregación Saben que hemos estado tratando Acerca de vender el trato Que tenemos de la torre De la torre que transmite Para la compañía Verizon Entonces tuvimos una junta especial Ayer El concilio de la iglesia Tuvo una junta especial ayer Y también en esta junta Estaba también el abogado Que nos está asesorando Para este asunto El abogado Dick Bowling Él estaba también ahí Y entonces Como nos hubo otras ofertas De otras compañías Que también quieren comprar Esta negociación Este abogado El abogado Dick Bowling Estuvo haciendo investigación Acerca de las ofertas De la cual ya teníamos Más otras dos compañías Que estaban ofreciéndonos También un trato Y el abogado Después de revisar Muy bien Todo lo que se nos ofrecía En los diferentes tratos Recomendó Al concilio de la iglesia Y a la iglesia Aceptar el trato Que es con Con una de las compañías Y vamos a tener un voto Que empieza desde el día de hoy Hasta el próximo domingo No Hasta el julio 5 Desde hoy Se puede votar Hasta el día 5 de julio De que si Si queremos aceptar Ese trato O no queremos Aceptar ese trato Todos los Todos los Todos los detalles De Acerca de este De este trato Están En el Facebook De nuestra iglesia Todos ustedes Que 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 son miembros De la congregación Y que pueden votar Entonces Para la decisión Por favor Vayan ahí Y miren Todas las condiciones Y todo lo que implica Hacer este trato El abogado Bolling Nos está recomendando Que aceptemos El trato Que es por 99 años Entonces Tiene mucha explicación De la razón Por la cual Da esta recomendación Y todo Tiene todo El sentido Tiene mucho sentido Y es Y es la mejor Opción Que se nos ha ofrecido Hasta ahorita Esto serviría mucho A nuestra iglesia Porque podríamos Acabar de pagar El préstamo Que tomamos Para poder renovar La iglesia Hace algunos años Que era muy necesario Y es Y nos ahorraríamos Mucho dinero En Intereses Intereses Que se tienen que pagar Si no hacemos Si no pagamos Ya esta deuda Además Sobraría un poquito De dinero Que se va a poner En un fondo En un fondo especial Para que sea Utilizado Para Para invertir En manera En alguna manera Que pueda Traer ingresos A la iglesia Ingresos Ingresos Que no sean Solamente De ofrendas Y esto es muy importante Pues Todas las iglesias En esta época Necesitan Ese otro tipo De apoyo De traer ingresos Que aún Sean No lucrativos Pero que sean Ingresos Para la iglesia Entonces Por favor Por favor Todos ustedes Que pueden votar Vayan y voten En el Facebook Si no pueden votar Ahí en la página De la iglesia Mándenme un texto Y les mandamos Un Una 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 boleta Para votar Si así se le puede llamar Y Por correo Para que la regresen Por correo Pero es muy importante Que votemos Para que podamos Tomar esta decisión Lo más pronto posible Y que no perdamos Esta oportunidad Tan Tan grande Esta bendición Tan grande Que Dios nos ha enviado Para poder pagar De una vez Todo lo que se debe De ese préstamo Es mucho dinero Lo que se debe Se ven Casi 300 mil dólares Entonces Es muy importante Que hagamos Este Este trato Para que pagamos esto Pues eso es Todo lo que yo tengo Aparte de decirles Por favor Por favor No se alejen No estamos cerrados La iglesia no está cerrada Aquí estamos Estamos abiertos Solamente que no nos podemos Reunir en este lugar físico Pero estamos abiertos Para la comunidad Para ustedes Cualquier cosa que necesiten Por favor Mándenme texto Si me llaman Déjenme mensaje Ya saben que yo trabajo Durante la semana Pero yo siempre trato De contestar Sus mensajes Por texto Y también Sus mensajes de voz Los amo En el amor de Cristo Bye